Indígenas del Cauca en audiencia pública desde Totoró piden al gobierno nacional no dejarlos asesinar. Panfleto donde se adjudican la muerte de Oliverio y Emily Conejo, ocurrido el pasado fin de semana, apareció en Totoró, Cauca en las últimas horas. Allí también amenazan a 16 personas más, sindicándolas de auxiliadores de la guerrilla. En el norte del Cauca, policía capturó un sujeto transportando 16.450 gramos de marihuana. CRC y Alcaldía del Patía autorizaron poda del viejo árbol representativo en el Parque del Bordo Patía, que se había convertido en una amenaza para los transeúntes y personas que visitan el sector. Mejoramiento de vías en la vereda San Francisco, corregimiento de la Pedregosa, se adelanta en zona rural del municipio de Cajibío. La comunidad se mostró agradecida con la administración municipal. Años nos ha visto en una maquinaria, una maquinaria como la que está viendo ahora. Yo creo que esto es uno de los alcaldes que está invirtiendo. Mototaxistas en Popayán mediante video amenazan con movilización para el próximo 23 de septiembre en protesta por prohibición de parrilleros. Hemos tomado la decisión de salir a movilizarnos el día 23 de septiembre a las 8 y 30 de la mañana y el lugar de concentración será la glorieta La Chirinía. Esto con el fin de, uno, pronunciarnos ante las decisiones y las palabras del alcalde de prohibir el parrillero hombre y mujer en toda la ciudad. Dos, las arbitrariedades de la Secretaría de Tránsito en la entrega de los vehículos donde arbitrariamente está exigiendo el pago de las multas para devolver los vehículos inmovilizados. Tres, la persecución permanente y continua y arbitraria de la Policía Nacional. CODEL CAUCA, la solución a tus problemas económicos. Agencias en Popayán, Santander de Quilichao y El Bordo. CODEL CAUCA, PBX 824 1414. Somos la mejor opción para ti. CODEL CAUCA, te damos crédito.